Pero yo te creo Tienes miedo Miedo de ti Y el miedo nos transforma Dios Joder Lo sabes, ¿verdad? Y ellos también lo saben ¿Qué? No, no disimules Sé que lo sabes Tú lo sabes Rebeca ¿Por qué no hay nada oculto Que no haya de ser manifestado? ¿Por qué no hay nada oculto Que no haya de ser manifestado?